Hola, buenas noches. Mi nombre es Aifra Ruiz y yo soy organizadora de la comunidad latina para Plant Power Metro New York en español, la CUAR es una organización comprometida al empoderamiento de la salud a través de una nutrición basada en plantas. Este tipo de nutrición tiene evidencias científicas para prevenir, tratar y revertir enfermedades crónicas. Normalmente hacemos estas sesiones en persona en nuestra comunidad, pero dadas las circunstancias del COVID-19, estamos manteniendo contacto todos los jueves a las 7 de la noche hora del este con estas reuniones virtuales. Hoy vamos a tratar el tema relacionado a la importancia de los alimentos crudos. Vamos a poner algunas reglas. Le pedimos por favor mantener sus micrófonos en mute para poder escuchar a nuestro presentador. Si tiene preguntas mientras la presentación se da, por favor escribirlas en el chat. Al final volveremos por las preguntas y si aún tenemos tiempo también abriremos los micrófonos para nuevas preguntas. Por favor mantener las preguntas de manera general y no específicas a un diagnóstico. Y recuerden compartir su correo electrónico en el chat para que así reciban más información de lo que venimos ofreciendo y también se puedan incluir en nuestra comunidad a través de Facebook. Esta noche nos acompaña una página web. Es una página web llamada Espacio Siempre Vivo. Es una escuela online de salud natural y holística. Hola Andreas, ¿cómo estás? Te paso el micrófono y siéntete libre de presentarte con más detalle Bueno, buenas tardes, noches a todos Nada, lo primero, gracias a ti, a Ifra y a todo el equipo por la invitación La verdad es que estoy contento de poder dar esta charla aquí Y bueno, gracias también por supuesto a los asistentes Y bueno, pues dicho esto, en cuanto a mí tampoco quiero hablar mucho más Yo creo que has dicho lo fundamental Así que nada, y de todas maneras sí, lo más, digamos, interesante quizás sería a lo mejor Después, si la charla gusta, echar un vistazo a la página web Ahí tengo bastante información también sobre, bueno, los servicios que ofrezco Pero sí, básicamente hago naturopatía higienista y acompaño, guío un poco a la gente A intentar recuperar y potenciar la salud Sí Así que, así que nada, no sé si queréis que comience ya o... Sí, ok Bueno A ver Vale Bueno, pues como ya sabéis Hoy voy a hablar sobre la importancia del alimento crudo Más en concreto, digamos, lo interesante y lo saludable que es introducirlo en el día a día Por supuesto, junto con el alimento cocinado Pero a veces nos olvidamos también de la importancia del alimento crudo Y voy a intentar dar unas pautas muy generales, pinceladas Porque es un tema bastante extenso Y mi intención sobre todo es que, bueno, pues que la información que compartas sea útil y práctica para el día a día Más que nada Vale Venga, pues vamos a empezar remontándonos brevemente A unos cuantos años atrás Cuando estaban nuestros ancestros Porque cuando pensamos en la historia evolutiva del ser humano Nos damos cuenta que en realidad no estamos cocinando nuestros alimentos desde hace tanto tiempo ¿Verdad? El fuego, bueno, pues apareció aproximadamente en torno a hace un millón y medio de años El ser humano lleva el doble de ese tiempo O sea, hemos estado bastante tiempo y hemos sobrevivido durante mucho tiempo De hecho, recolectando y comiendo alimento crudo Fundamentalmente frutas, frutos, raíces, hojas Nuestra fisiología se adapta y está preparada Por tanto, para recibir alimento cocinado, entre comillas, por la naturaleza No obstante, vamos avanzando en el tiempo El ser humano evidentemente se tiene que adaptar Cambian los climas, los contextos No siempre se tiene acceso al mismo tipo de alimento Y bueno, pues por diferentes cuestiones El ser humano descubre el fuego Y su utilidad, por supuesto Que entre otras cosas le va a servir para cocinar Entonces, está claro que utilizar fuego Y por tanto, cuando empezamos a cocinar Va a ser una llave que nos va a abrir la puerta A consumir muchos alimentos que en otras condiciones O sea, crudos, no los podríamos comer Sobre todo estamos hablando de legumbres Cereales, tubérculos Que tenemos que cocinar Para hacerlos más digeribles Y para que el organismo pueda absorber nutrientes Etcétera, etcétera Estos son alimentos que muchas sociedades Muchas culturas En muchas épocas Han marcado nuestra supervivencia Ya han estado ahí Aunque también es cierto Que tanto las legumbres como los cereales Aparecen en torno a hace unos 10.000 años O sea, que incluso en la historia del ser humano Tienen poco tiempo En realidad hemos comido mucho más frutas Hojas, etcétera Bueno, pues Por resumir este apartado Cocinar nos permite acceder Y aprovechar mejor algunos nutrientes Como vamos a ver Los hace más asimilables Y en muchos casos también se facilita la digestión O sea, que en realidad Es todo un descubrimiento Que tiene muchas cosas positivas Ahora bien Tenemos que pensar también Que cuando estamos aplicando calor Por tanto, cuando cocinamos alimentos Van a ocurrir una serie de cosas ¿Ok? Cuando cocinamos El alimento sufre transformaciones En su color En su textura En la estructura molecular En su sabor El calor va a alterar El estado natural del alimento Y esto seguramente Todos, todas Pues lo vemos en la cocina Como vamos a ver ahora En algunas imágenes Cuando, pues bueno Estamos cocinando a lo mejor Unos tomates Unos pimientos Alguna verdura Como el color cambia La textura El sabor Incluso el olor Hay una serie de modificaciones Vamos a ver algunos de ellos Por ejemplo He traído este ejemplo Vemos espinaca cruda Espinaca cocinada Vemos como Bueno, pues se produce Ese cambio en el aspecto La textura En el color Incluso Es muy diferente Manzana cruda Manzana cocinada También Vemos en la imagen De la izquierda Como cambia el color Con respecto a la de la derecha La textura Es como parece realmente Otro alimento Y en el caso De los pimientos Por poner ya Un tercer ejemplo Aunque podríamos seguir Pues también se ven Esas diferencias Entonces Ahora aquí me gustaría Que Si alguien quiere participar Además de estos cambios físicos O visuales Que estamos viendo ¿Qué más notamos En estas imágenes Que he puesto? ¿Qué le ocurre en realidad A ese alimento Más allá de La textura Del color Etcétera? ¿Qué creéis que Le puede ocurrir Al alimento Cuando le estamos Aplicando calor Y como vamos a ver Sobre todo Cuando aplicamos Mucho calor Durante mucho tiempo Utilizamos métodos De cocción Más agresivos Digamos ¿No? ¿Alguien se anima? ¿Será que pierde Sus nutrientes? Sí Muy bien Eso también lo vamos a ver Efectivamente Hay nutrientes Que se van a perder ¿Vale? Pero María También Y sobre todo Y este es un primer punto Que quiero que Tengamos muy en cuenta El alimento Se desvitaliza Por completo Pierde energía Y energía O sea Perdón Pierde vida Y por tanto Energía vital ¿Ok? Y lo vemos Vuelvo atrás Si me lo permitís Es básicamente Sentido común Simplemente Incluso De una manera visual ¿Cómo pierde vida Ese alimento Cómo se arruga Cómo se apaga ¿Verdad? Ya visualmente Lo podemos notar Entonces Este es un primer concepto Como digo Que me gustaría Que lo tengamos Muy en cuenta Porque a veces Nos solemos centrar Solo En el tema Nutrientes Desde esa visión Más de Nutrición clásica Que evidentemente Hay que tener en cuenta Los nutrientes Por supuesto Y ahora vamos a comentar Algunas modificaciones Que se van a producir Pero me interesa mucho Este tema De cómo se desvitaliza Cómo pierde energía Cómo pierde vida Porque Si nos damos cuenta Los alimentos vegetales Los que crecen en la naturaleza Durante su crecimiento Durante la maduración Bueno pues Han recogido la información Y la energía presente En los cuatro elementos Fundamentales Que hay en la naturaleza A partir de la tierra Del agua Del aire Y del sol Todo eso es energía vital Los antiguos Decían Que a partir De esos cuatro elementos El ser humano Extrae La quinta esencia Que sería La energía vital ¿Ok? Entonces Más allá de ingerir Calorías y nutrientes Tenemos que tener en cuenta Que estamos comiendo Formas Que estamos comiendo Colores Texturas Energía Contenida en el alimento Y mucha vida Esto Por supuesto No lo vamos a encontrar En los alimentos De origen animal ¿No? Si pensamos Si un trozo de carne Tiene vida Pues evidentemente Nos damos cuenta De que no Entonces Me interesa mucho Este concepto De la energía Y de la vida ¿No? Una alimentación viva Es aquella que tiene Alimentos de origen vegetal Y en este caso También Algunos alimentos crudos Que vamos a poder incorporar También es muy interesante Para darle a nuestro organismo Toda esa energía Y toda esa vida Por tanto Por esa energía Por esa vida Y porque a veces Al cocinar Se pierden Algunos nutrientes Es muy recomendable Introducir Alimento crudo En el día a día Y sobre todo Estoy hablando De frutas De los vegetales Que sí que podemos Comer en crudo Porque aquí evidentemente Pues bueno Es un poco De sentido común No es cuestión De comer crudo Todo Porque hay vegetales Que nos van a sentar Un poco mal Entonces bueno Los que sí que podamos Comer en crudo Y hojas verdes Es tener en cuenta Estos grupos de alimentos Sobre todo Aquí traigo unas imágenes Por ejemplo Que se han hecho Con una cámara Que se llama Kirlian Que lo que hace Es captar El campo bioeléctrico ¿No? Entonces vemos por ejemplo Como en un tomate cocinado Ese campo bioeléctrico Por tanto La energía Que tiene el alimento Que ha recogido De la naturaleza Está más apagada Que en el alimento crudo ¿Verdad? También ocurre Con el brócoli Y bueno En el caso de la carne Pues incluso también Vemos como esa energía Se va apagando Sobre todo Como vamos a ver No solo por el cocinado Sino sobre todo Por el tipo de cocinado Y el tiempo Que esté el alimento Cocinándose Así que cuidado Porque muchas veces Con toda nuestra buena intención Vamos a comprar alimentos De temporada Locales Orgánicos Supernutritivos Y como digo Lo hacemos con buena intención Y muy bien hecho Pero Podemos estar desvitalizando Completamente Cocinando Durante demasiado tiempo O con métodos De cocción Agresivos Entonces Simplemente Mi idea es Poco a poco Invitar a la reflexión Y a la toma de conciencia De que bueno Pues podemos Mejorar Ciertas prácticas En la cocina Para precisamente Preservar nutrientes Y para aprovechar Mejor el alimento Entonces Una vez dicho El tema de la energía vital Ya nos metemos Un poco más En cuestiones Digamos Más de nutrición ¿No? Vamos a hablar un poco De nutrientes Como decía Según el tipo de alimento Del que estemos hablando También del método De cocción Y del material También es importante El material Bueno pues El alimento Puede perder Mucha cantidad De vitamina C Y de antioxidantes Sobre todo La vitamina C Tenemos que tener en cuenta Que es Una vitamina Hidrosoluble Es decir Se diluye en el agua Y a su vez Es muy sensible Al calor Y altas temperaturas También se pueden perder Enzimas digestivas Que están En el alimento natural Y que nos ayudan Junto con las enzimas Que ya tenemos A digerir alimentos Puede haber pérdidas De vitaminas Del grupo B Ácido fólico Vitamina A Vamos a ver cambios En la estructura De algunos minerales Y también Según cómo cocinemos Y el qué Se pueden producir Tóxicos Sobre todo En este caso Estaríamos hablando Cuando cocinamos A lo mejor Con aceite A altas temperaturas Se generan elementos Cancerígenos También Incluso En el horno A más de 200 grados Mucho tiempo En almidones Como vamos a ver Puede generar Algún elemento También tóxico Y por supuesto Aunque se quede aquí Imagino que la mayoría Pues no come carne La carne también Por supuesto Cuando se cocina Se producen muchos tóxicos Aparte de los que ya contiene La carne De por sí Pero también Según El tipo de alimento Método de cocción Y material Puede ocurrir Lo contrario Es decir Cuando aplicamos calor Pueden aumentar La biodisponibilidad De algunos fitoquímicos De algunos antioxidantes Hablamos sobre todo De carotenoides Licopeno Y la capacidad total Antioxidante del alimento Por ejemplo Los carotenoides Los encontramos En naranjas Y amarillos ¿Ok? Calabazas Zanahorias Boniatos Que no sé si Le dicen por allí Bueno Dependiendo del país Camote O batata Bueno Lo que es como una patata naranja ¿Sí? Bueno Este tipo de alimentos Quizá En el cocinado Bueno Pues en cuanto a Carotenoides Antioxidantes No pierdan E incluso puedan ganar Capacidad Para que el cuerpo Absorba más Y también Ocurre lo mismo En el licopeno Que está en el color rojo Por ejemplo En el tomate Bueno Cuando cocinamos el tomate Puede aumentar Esa cantidad de licopeno Por tanto Vamos a obtener Más antioxidantes Pero Yo sigo insistiendo En el tema también De la vida del alimento A lo mejor Obtenemos más antioxidantes Pero La vida del alimento Es distinta Pero bueno Está bien también Por supuesto Tener Todo esto En cuenta Entonces Dicho esto Vamos a ver Algunos métodos De cocción Sobre todo Enfocado en vegetales Para intentar Preservar nutrientes Porque Bueno Pues como no estamos Hablando de comer Todo crudo Simplemente Ir viendo un poco Que nos conviene Cocinar Que no Y como tenemos Que cocinar Venga Pues vamos a dar Algunos consejos Prácticos En primer lugar Cocinar al vapor Este es el método Que según Diferentes estudios Científicos Parece ser el menos Agresivo Por tanto Es el más adecuado Para Cocinar vegetales Se pierden Menos nutrientes Sobre todo Porque Bueno Pues el alimento No está en contacto Directo con el agua Y por tanto Tampoco con ese calor Tan abrasivo Del agua hirviendo Además Tiene la ventaja De que cuando Cocinamos al vapor Pues No se necesita aceite Para cocinar O sea que No vamos a tener Que usar aceite Y generalmente También Va a aumentar La biodisponibilidad Como veíamos De carotenoides Y folatos Cuando cocinamos Al vapor Esto está muy bien Cuando estamos Cocinando por ejemplo Brócoli Coles de Bruselas O alimentos Que tengan Una cantidad De vitamina C Importante Incluso hojas verde Aunque yo Las hojas verde El 90% Diría que intentemos Comerlas en crudo En ensaladas Pero Si cocinamos Este tipo de alimentos Que tienen vitamina C Mejora el vapor Porque se van A conservar Mucho mejor Por ejemplo Entre otros nutrientes Por tanto Cocinar al vapor Un buen método Sugerencias A la hora De cocinar al vapor Bueno Intentemos cocinar A fuego medio No demasiado alto ¿Vale? Tampoco cocinar Durante mucho tiempo A veces Cocinamos Durante demasiado tiempo El alimento Vamos a intentar Que quede al dente El vegetal ¿Vale? Y de esta manera Pues bueno Vamos a intentar Que se mantenga Más el color La textura Los nutrientes También Y otro buen consejo Es que Intentemos cortar Los vegetales Más bien En trozos grandes En la medida De lo posible ¿Vale? Y de forma homogénea No solo porque De esta manera Se va a cocinar Todo al mismo tiempo No va a estar Una parte cruda Y otra cocinada Sino que además También En los cortes Que hacemos Cuando picamos Demasiado También puede haber Oxidación De algunos antioxidantes Entonces es mejor Hacerlo En trozos grandes Siempre por supuesto Cuando podamos Hay veces que Estamos haciendo recetas Que no es posible Tampoco nos tenemos que Volver locos o locas Bueno Siguiente ejemplo Cocción En agua O hervir Como vemos en la imagen Este es el método Más agresivo Y dañino En principio Porque Bueno pues Muchos nutrientes Se van a quedar En el agua Vale Sobre todo Cuando ponemos Demasiada agua Cuando no tapamos La olla Como he puesto aquí Es interesante Intentar cocinar Con poca agua Tapar la olla Que eso también Impide que salgan Nutrientes Intentemos cocinar A fuego bajo Con un ligero Burbujeo Simplemente Vale No que la olla Este a todo dar Y que se salga El agua para afuera Que a veces pasa también Nuevamente Cortar trozos grandes Si mantenemos La piel Mejor Entiendo que A veces Si el alimento No es orgánico Pues Bueno En principio También sería conveniente Pelarlo Para evitar tóxicos Pero bueno Hablando de cocción Con piel Es mejor Para mantener nutrientes No olvidemos Que muchos nutrientes De hecho están en la piel De los alimentos Y cuando pongamos La olla La cazuela O como le llamemos Con agua No metamos Inmediatamente Los vegetales Y esperemos A que eso Luego hierva Sino que Esperemos a que hierva Y luego ya Echemos los vegetales Porque de esa manera También vamos a estar Dañando menos Al alimento Y se van a conservar Más Los nutrientes Y por supuesto Como comentaba antes Pues bueno Intentar cocinar Durante poco tiempo No lo dejemos Sirviendo Durante horas Porque de esa manera Le quitamos Toda la vida Al vegetal O a lo que estemos Cocinando Bueno Ahora entramos En freír Voy a beber Un poquito de agua Vale Cuando estamos Friendo Con aceite Es verdad Bueno pues Aquí en este caso Se alcanzan Temperaturas Muy altas A veces incluso Más allá De los 300 grados Y esto va a generar Radicales libres Sustancias cancerígenas Sobre todo Aminas heterocíclicas O acroleínas Vale Estas temperaturas Tan altas Alteran completamente Los nutrientes Por tanto En el caso En el caso En el caso de que tengamos Que freír Porque nos apetezca Hacer alguna receta Yo no sé si Los participantes Hoy utilizan aceite O no Este es un tema También que a veces Genera Pues bueno Controversia ¿No? Porque hay Por ejemplo El doctor Michael Greger Etcétera Etcétera No recomiendo Aceite Para nada Yo en mi caso Particular Uso aceite De oliva O sea Esto es una cuestión Ya según La visión Que tenga cada uno Yo creo que En una alimentación Sana Natural Y viva Un poco de aceite Sobre todo En crudo No va a pasar Nada Pero bueno Eso ya es otra cosa Aparte Es otro tema Que sería debatible A lo que vamos Si queremos freír Por cualquier cosa Que nos apetezca Hacer la receta O lo que sea Mi recomendación Es que intentemos Hacerlo a menos De 160 grados Es decir Práctico Fuego Bajo ¿Vale? Y con aceite de coco O aceite de oliva Virgen extra Que serían los aceites Más saludables Porque otro tipo De aceites Como puede ser De girasol De maíz De otras cosas Pues son No son de calidad Realmente ¿Vale? De todas maneras Acabo diciendo Que Prefiero el aceite De oliva Virgen extra En crudo Siempre el aceite Es mejor utilizarlo En crudo En cocinado Pasan todo este tipo De cosas Que estamos viendo Microondas Según los estudios Desde un punto de vista De perder O no nutrientes ¿Vale? No se pierden nutrientes Parece Es un método Bastante seguro No hay ningún problema Mi opinión A mí no me gusta Me parece un método Poco natural No me acaba de convencer El hecho de meter La comida En un sitio Donde haya ondas Electromagnéticas Pero eso es algo Personal mío ¿Vale? En el caso De que usemos Microondas Y centrándonos En este tema De los nutrientes Y tal Pues parece ser Que no altera Demasiado al alimento En ese sentido Así que Sería Pues bueno Una opción Para el que tenga Microondas A tener en cuenta El horno Vale El horno Cuando Cocinamos A temperatura Alta Más de 200 grados También se pueden Producir Algunos tóxicos Como acrilamidas Que es una sustancia Que se produce Sobre todo En los alimentos Ricos en carbohidratos Que pueden ser Por ejemplo Panes Patatas Cuando se pone Ese tono Más marrón Más negro Eso es tóxico ¿Vale? Y como he puesto aquí Pues bueno Hay moléculas Que se van a alterar El ADN celular Incluso del alimento Etcétera Entonces Lo que podemos hacer Es disminuir O bajar La temperatura A unos 180 grados Yo sé que claro Hay recetas Que no se hacen así O sea tampoco A mí me gusta siempre Invitar Como he dicho antes A la toma de conciencia Y a la reflexión Y no hace falta que Pues a partir de ahora Voy a cocinar siempre A 180 Porque bueno Hay veces que Hay recetas que no se puede No pasa nada Simplemente son recomendaciones Siempre que utilicemos El horno Pues vamos a intentar Como estamos viendo En general En cualquier método No aplicar Tanto calor Y durante tanto tiempo Esa sería como la idea Fundamental Para que quede Claro en la práctica Digamos En cuanto a la olla Presión express Que supongo que Se entiende No sé cómo se dice En España Lo decimos así La olla que Sí ¿No? Vale Perfecto Bueno Alcanza temperaturas Demasiado altas También Por lo que perdemos Bastantes nutrientes Nos interesa sobre todo Nos viene muy bien Para legumbres Para cereales Porque acortamos El tiempo de cocción Y no hay ningún problema ¿Ok? Entonces bueno Una cosa que se me ha olvidado decir Es que Cuando estamos por ejemplo Utilizando el método de cocción De hervir en agua Los vegetales Es interesante Es interesante que Si podemos No descartemos Ese agua Podemos utilizarla Para hacer una sopa Para Algo que lo Podamos tomar Porque ahí van a estar También muchos nutrientes Sobre todo Vitaminas De grupo B Minerales Etcétera Se van a quedar ahí Entonces en vez de descartar A lo mejor podemos hacer una sopa O Otra Otra receta Bueno En cuanto al estofado O cocción lenta Que sería Pues una cocción Por debajo Del punto de ebullición Es decir Vamos a ver un burbujeo Lento Calmado ¿Vale? No vamos a superar Los 90-95 grados Los alimentos Se van a cocinar Poco a poco En su propio jugo A fuego bajo Durante bastante tiempo En esta ocasión Bueno pues Este es un buen método ¿Vale? Si lo hacemos de esta manera A lo mejor salsa Sobre todo O un estofado Como el que vemos en la foto Donde todo se va cocinando Poco a poco Sin mucho líquido Pero Como digo Con un burbujeo bajo Un fuego bajo Hablamos Como digo De estofados y guisos Y bueno pues No poner mucho líquido Y también podría ser Un método interesante Para cocinar alimentos Vale En cuanto a los materiales Que también es importante ¿Vale? De las ollas Las sartenes Los cubiertos Incluso Vamos a intentar Que lo que tengamos Siempre que podamos Sea de cristal De barro De cerámica Acero inoxidable Porcelana Estos serían Digamos Los ideales ¿Vale? Lo peor Sería Aluminio Teflón Que sobre todo Lo encontramos En sartenes ¿Ok? Las sartenes De teflón Malas Plásticos Por supuesto Si utilizamos Microondas Mejor no poner Plásticos En el microondas Porque ahí sí que En el plástico Hay unos cambios Bastante potentes En cuanto a sustancias Que no nos interesan Para nada También el cobre ¿Vale? Así que Digamos que estos serían Los materiales Pues más Recomendables Y intentar En la medida De lo posible Como digo Darnos cuenta También de este tipo De cosas Porque a veces Ni lo pensamos ¿Con qué estamos Cocinando? ¿En qué estado Está la olla? A lo mejor Ya empieza a tener Digamos Se está descascarillando Todas esas cosas Van a parar Al alimento Y pueden producir Sustancias tóxicas Que prolongado En el tiempo Y unido A otra serie De factores Que están en nuestra vida Y que no nos damos cuenta Pues pueden generar Un daño Entonces También es interesante Tenerlo en cuenta Entonces Voy haciendo una síntesis Para que quede Más o menos Algunas cosas claras De lo que me interesa En primer lugar Vamos a intentar Entonces Comer más alimentos crudos Como fruta fresca No olvidemos Que pepino Aguacate Pimiento Calabacines También son fruta ¿Vale? Que a veces Solo pensamos en Naranjas Plátano Etcétera Pero esto también es fruta Es interesante Incorporar A lo mejor Fruta por las mañanas De desayuno A mí me gusta mucho Recomendar eso Es un alimento Que se digiere muy fácil Nos aporta energía Es depurativo Tiene muchos nutrientes Es un alimento Casi perfecto Diría la fruta Y los azúcares Por supuesto Están contenidos En un alimento natural Por tanto No nos tenemos que preocupar Hay fibra Ese azúcar Entra lentamente En el torrente sanguíneo No hay picos de azúcar Y bueno Pues también Recomendable Introducir ensaladas De hojas verdes Variadas Que haya mucho color Sobre todo En el color Es donde está la vida Donde está esa energía vital De la que hablábamos Donde hay antioxidantes Y Como decía Más allá de los nutrientes También Aparte de esa energía A través de los colores Le estamos dando al organismo Una información Que a las células Al ADN Es una información Que va a utilizar A su favor Entonces Vamos a intentar A veces Caemos en esa monotonía De hacer una ensalada Con lechuga Y tomate Pepino Y tal No Vamos a intentar Darle un poco de alegría Que haya diferentes hojas Tenemos kale Rúcula Espinaca Lechuga Hay un montón de hojas Diferentes Que incluso tienen sabores diferentes Por supuesto Vamos a meterle un poco de pimiento Aguacate Zanahoria rallada Remolacha rallada Le podemos meter Que haya Digamos como un arcoiris ¿No? Como se suele decir Vamos a comer el arcoiris Un poco de naranja Morado Verde Etcétera Eso siempre va a ser señal De salud Por tanto Más frutas Más ensaladas También por supuesto Frutos secos Y semillas en crudo Son alimentos crudos A veces también Tenemos que tener cuidado Porque Por lo menos Aquí en España En Europa Se consiguen frutos secos Que están llenos de sal Cocinados Entonces Ese tipo de opciones En realidad Pues no son recomendables Porque no Es un alimento Que está desvitalizado Y que le han añadido Cosas que no queremos Así que Frutos secos Semillas También las podemos poner En las ensaladas Para darle un toque No olvidemos Las semillas Sobre todo Lino Chía Sésamo Intentar molerlas Antes de Digamos No las podemos Consumir enteras Porque No vamos a aprovechar Los nutrientes Como se debería Entonces tenemos Que moler Las semillas ¿Vale? Con una máquina Para moler Si no tenemos Machacando un poco Simplemente rompiendo Esa estructura Para que los nutrientes Digamos Porque esa semilla Tiene unos Antinutrientes Es una Como una capa Que está protegiéndola Entonces necesitamos Romper eso ¿Vale? Y También por supuesto Pues introducir Vegetales crudos ¿Por qué no? Los que podamos Como decía Sentido común Podemos introducir Claro Aquí habría que ver A qué le llamamos Vegetales Pero bueno Vamos a llamar Vegetales también A remolacha Zanahoria Apio Todo ese tipo De cosas Podemos cortarlas Hacer ensaladas Y está muy rico Vamos a Estar comiendo Alimento crudo Y si cocinamos Sobre todo Cuando hablamos De vegetales Vamos a estar Atentos y atentas A lo que hemos comentado Esos métodos De cocción Esos tiempos De cocción Los materiales Vamos a intentar Poner un poco De conciencia En ese sentido Y pues bueno Cuando cocinemos Intentar Dañar lo menos posible A ese alimento Porque Va a perder vida Y es una pena La verdad Simplemente acabo Con algo que También es importante Muchas veces Me encuentro con gente Que Bueno pues empieza a comer Más alimento crudo Incluso Gente que viene de comer Demasiados alimentos De origen animal Y pasan Alimentos de origen vegetal Hay mucha fibra El cuerpo no está acostumbrado También puede haber daños En la mucosa digestiva De la persona Daños Digestivos Etcétera Entonces en este caso La fibra Y el alimento crudo Sobre todo Puede ser un poco Agresivo Al principio ¿Vale? Entonces en este caso Se recomiendan Zumos de frutas Jugos de verduras Es verdad que Más bien Jugos de verduras Porque los zumos de frutas Cuando Estamos quitando la fibra Estamos perdiendo nutrientes Y ahí sí que ese azúcar Va a entrar Más rápido Pero bueno Digamos que Vamos a centrarnos más En los jugos de fruta De vez en cuando Algún zumo Perdón Esa estructura Que sea más digerible Que dañe menos La fibra La mucosa digestiva O cocinar directamente Las verduras Durante más tiempo Para que bueno Pues sea digamos Menos perjudicial Habría que ir Incorporando el crudo Poco a poco En estos casos Y aquí habría que ver Exactamente Cada caso personal Que le ocurre a la persona Porque no tolera Ese alimento crudo Etcétera Porque en cada caso Se va a proceder De una manera distinta No es lo mismo Aunque dos personas Tengan la misma sintomatología A lo mejor El tratamiento O el trabajo Va a ser diferente Pero esto pueden ser Digamos unos tips O unos consejos Que no vienen mal Si vemos que Algunas frutas Nos hacen daño Vamos a hacerlas En batido En zumo Si vemos que las ensaladas Con esas zanahorias Rayadas Remolacha Etcétera También notamos molestias Pues vamos a hacernos un jugo O vamos a meter Menos alimento crudo Purés Cremas Etcétera Así que Así que bueno Pues He acabado ya Con la presentación No sé si me he pasado O ha sido poco La verdad De tiempo Ha sido muy interesante Así que Nada A ver Muy buena información Y cosas que realmente Yo que tengo tanto tiempo Comiendo a base de planta También cometo Aprendí cosas nuevas O sea Bien Me alegro Me alegro Esa es la idea Si alguien tiene preguntas Puede abrir el micrófono Tenemos un tiempito Para las preguntas Siéntanse libres Aquí estamos En un espacio Íntimo Gracias Andrea Presión Lo pongo a cero minutos Que básicamente Llena la presión Y después la saca O sea Ni siquiera pasa un minuto Cocinándolo Cuando hago Vegetales O sopas de vegetales Vale No En ese caso No habría problema Porque Como hemos visto Un poco Es interesante Que no cocinemos Durante demasiado tiempo Y aplicando mucho calor Ahí es cuando Viene el problema Realmente Entonces En esta pregunta Que tú me comentas No habría problema Porque es poco tiempo Y además Bueno Te estás Digamos Comiendo ese caldo Esa sopa O sea Que lo que quede ahí Te lo vas a comer también Sí Sí Gracias Qué alegre A ver Más preguntas Recuerden Quitar el Mute Si alguien tiene una pregunta Yo solo quería comentar Que igual Yo tomé notas Muchas gracias Y lo que aprendí Es sobre la vitalidad De los alimentos Qué interesante Es eso Verlo de esa manera Es Hace mucho sentido Gracias Me alegro María Gracias a ti Me alegro mucho Porque mi idea Aparte del tema De los nutrientes Y de dar consejos Prácticos Para el día a día Es sobre todo Tener en cuenta Que a veces Nos centramos mucho En 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 los nutrientes En las proteínas Y las vitaminas Y tal Y como decía antes Está muy bien Es importante Por supuesto Pero La alimentación Por lo menos Como yo la trabajo Va más allá De todo eso Hay más cosas Hay energía vital Hay vida Y otros factores Que bueno Darían pie A hablar durante Bastante rato Pero me alegro De que ese aspecto Te haya sido útil Y que bueno Que sirva Sí Gracias Es muy interesante Es como que Wow Verlo de esa manera Ver la zanahoria En vivo Claro Como dicen Por la mañana Comenzar Comiendo Consumiendo Esos productos Creo que Haría una gran diferencia Totalmente María Y también tenemos Que pensar Por ejemplo Cuando hablamos De De La energía Y de la vitalidad Ocurre un poco Lo mismo Cuando Por ejemplo Yo aquí en Europa Voy al supermercado Y me compro Un mango Que está viniendo De América Ese mango Que lo han transportado Que ha viajado Que ha estado A diferentes temperaturas Ha perdido Evidentemente Vitalidad Es una cuestión De sentido común No es lo mismo Un mango Que es de la zona Etcétera A pues Lo que estoy comentando Entonces también En estos casos Se ve Pero sí Siempre El alimento crudo Tiene que Estar presente En el día a día Y nos va a aportar Mucha energía Mucha vida Y vitalidad Sí Muchas gracias Gracias a ti Yo tengo una pregunta Sí So Que Como si tuve tu plato ¿Qué cantidad Del plato Tú recomiendas Que sea Alimentos crudos Porque yo fui Una época Cruda y vegana Por seis meses Y realmente Tenía que comer Demasiado Tenía problemas Digestivos O sea No sé La cantidad De fibra Me imagino Y todo eso Entonces decidí Volver atrás Y hacer mitad De mi plato Cocinado Mitad de mi plato Crudo Entonces ¿Cómo tú Relacionas Esos ratios Cuando veo mi plato Para que la gente Tenga también Una idea Vale Pues mira Bueno El tema del Crudo y veganismo Simplemente Por dar una Pincelada Así rápida Se puede hacer Perfectamente O sea Esto va a depender Mucho de la persona Etcétera Etcétera Vale Es complicado Por el tipo De sociedad En la que estamos Porque hemos crecido Comiendo otro tipo De cosas Es un poco Ir contracorriente Comer de esa manera Pero Es totalmente Factible Vale Eso por un lado Por otro lado Claro Cuando vemos un plato ¿Cuánta cantidad? Bueno Pues Por ejemplo Lo que podemos hacer Siempre Que a mí me gusta Mucho Recomendar Es Por ejemplo Al mediodía Te haces tu plato Principal ¿No? Un plato cocinado Con arroz Legumbre Lo que quieras Y previamente Te puedes hacer Una buena ensalada Con mucho color Entonces Ya con eso Más fruta En la mañana En la tarde En la noche Es como que estás Incorporando Una cantidad De alimento crudo Importante Entonces Claro Respondiendo Digamos Más a tu pregunta ¿Cuál sería el porcentaje Pues Depende mucho De la opción Que elijas Porque Claro Si estás haciendo A lo mejor Yo que sé Un arroz con verduras Pues Estás comiendo Esos vegetales Pero van a estar Cocinados Entonces Puedes acompañar Con hoja verde Por ejemplo Que haya mitad y mitad La hoja verde No llena Es algo que Podemos comer ¿No? Entonces Podemos poner Una buena cantidad ¿Vale? Yo diría Que siempre Por lo menos La idea Que esté siempre Presente El crudo Acompañando Al cocinado ¿Vale? Perfecto Gracias Hola Tenía una duda Bueno Te quería agradecer Por la charla Muy explicativa Y Estaba pensando Yo llevo Haciendo Alimentación Higienista Entonces Me surgen Dudas Como de detalles Por ejemplo ¿Qué opinas ¿Qué opinas ¿Qué opinas tú De los alimentos Que Supuestamente Hay que cocinar Como la selga O el choclo Que le decimos Nosotros acá en Chile El maíz La betarraga La zanahoria La cebolla El ajo Como la papa Y el camote Como las comparaciones Que hay cuando está cocinado O cuando está crudo Y qué recomiendas tú ¿Qué opinas sobre eso? Vale Javi Gracias por la pregunta Bueno pues Es que depende Claro Por ejemplo Un camote Batata Boniato Con sus diferentes nombres Es que no lo vamos a poder comer crudo Evidentemente Porque es un tubérculo Que nos va a sentar mal O sea Yo creo que Si intentamos conectar un poco Con nuestro instinto Que nos hemos desconectado mucho ¿No? De lo que es nuestro instinto Como animales que somos En realidad Nos vamos a dar cuenta De cuál es el alimento Que la naturaleza nos ofrece Para comer en crudo directamente Y que lo ha cocinado A través de lo que comentaba antes Del sol Con ese calor Con la tierra Etcétera Que son Las frutas Los frutos ¿No? Frutos secos Semillas Y vegetales Más concretamente Tu pregunta Pues mira Por ejemplo El ajo y la cebolla En crudo Pueden ser Tienen muchas propiedades Antibacterianas De todo tipo Pero hay algunas personas Que en crudo Va a sentar mal O es muy agresivo ¿Vale? Entonces Quizá ajo Quizá cebolla Pues bueno Cebolla puedes poner Un poco En una ensalada Pero yo Esas dos opciones Las cocinaría Por ejemplo Zanahoria Perfectamente en crudo Se puede hacer Si no hay ninguna molestia Ni ningún daño digestivo Ni nada La zanahoria Se puede Perfectamente rayar Betarraga Remolacha ¿Verdad? Es Lo morado Sí Se puede comer en crudo También Aunque Yo lo rayaría O lo cortaría pequeño Porque no se me hace muy natural Comer la remolacha entera Así dura En todo caso En un jugo O como digo Rayada O cortada En trozos pequeñitos Entonces Javi O sea La pregunta Exactamente ¿Cuál? Ah Como que Porque he estado Comiendo las dos cosas En crudo Y en cocinado Entonces ¿Y qué has notado? ¿Has notado diferencias? Sí Como que puedo comer Mucho más Cocinado Porque siento Claro El pierde la vitalidad Aprende las vitaminas No sé Las calorías Supongo también Porque siento que puedo comer Tres zanahorias Cocinadas Y Y mitad de una O una Ya quedo suficiente O sea Como Satisfecha Entonces Es como Esa recomendación Y pienso Que lo de la papa también Como que Si no Si no está preparada Para comerla Cocinada O sea Cruda ¿Será necesario? ¿Será bueno para nuestro cuerpo? Como Eso me cuestiono también Es una buena Por ejemplo también Como comerla cruda ¿Será bueno O no? Eso no Claro Sí Esa es una buena Reflexión Claro El tema también De por qué Esa es una cosa interesante Que no la he dicho El alimento crudo Aunque parezca mentira Llena más Que el alimento cocinado Porque el alimento crudo Sobre todo El que está preparado Para O mejor dicho Cuando nuestro cuerpo Está preparado Fisiológicamente Para esos alimentos Que se adaptan bien El cuerpo rápidamente Va a absorber Los nutrientes Los va a asimilar Y eso nos va a saciar Y nos va a nutrir Muchas veces El cuerpo nos pide comida Porque no estamos nutridos Aunque creamos Que estamos dándole Nutrientes ¿No? Porque en el cocinado Se pierden El alimento crudo Nos llena y mucho Y luego el tema De la patata Por ejemplo No recomendaría Comer patata cruda O ese tipo De tubérculos Porque Son bastante indigestos Y no Como decía Si tú te das cuenta En el instinto Un alimento Que por instinto Te lo comerías Que te llama la atención Por el olor Por visualmente El tacto Etcétera Es una fruta Por ejemplo Cuando está madura Que te lleva A comértela directamente Sin embargo Una patata Quizá digas Una patata No me llama mucho La atención En crudo Digo Lo mismo El brócoli Por ejemplo Que se podría rayar En crudo Pero a simple vista Quizá no sea algo Que tú te comerías Por instinto Vamos a decir Por eso ahí Yo siempre hago mucho hincapié En hojas En frutas Porque sí que son alimentos Más Atractivos Digamos Y que nos dan señales De que Efectivamente La naturaleza Ya Los ha cocinado Por nosotros ¿Contesto? Sí Yo tengo dos preguntas Y perdón Si ya lo hablaron Porque llegué Un poquito tarde Número uno Yo he escuchado Que el zucchini Se puede comer crudo Quisiera saber Si el squash También Y Por consiguiente Hay otro Que es como Primo del squash Pero que es como Naranja Y parece Calabaza Es así Es como así Y después así Voy a buscar una foto Para compartirla A ver si eso Se puede comer crudo Y la otra cosa es Yo sé que los pimientos rojos Se pueden comer crudo A mí me encanta Como una fruta Pero entonces Pero entonces ¿Qué pasa? Por ejemplo Lo verde Yo me lo como así También Y todavía no me he enfermado Pero yo no sé si es No he oído la última parte Oh sí Que quería saber Si lo pimiento verde Está bien Que me lo coma crudo Porque lo hago Pero yo no sé Si eso Vale Se ha cortado un poco Pero creo que he escuchado todo Vale Hola Laura Gracias por la pregunta Pues mira Los pimientos Sí Sin problema Los puedes comer crudo De hecho el pimiento Es una de las cosas Que sería recomendable Comer en crudo Porque tienen un contenido De vitamina C muy alto Y la vitamina C Cuando aplicamos calor Se va Y además se va Más del 50% diría Así que No hay ningún problema En que comas Pimiento crudo Verde Rojo En cuanto al squash Que Me comentabas Pues mira Yo lo cocino Al vapor No lo como en crudo Pero sé que se podría comer Comer en crudo Sobre todo Claro Rayado O sea Tampoco vamos a Cortar la calabaza Un trozo Y no lo vamos a comer Porque es que no Puede ser indigesto Incluso Pero si rayamos un poco Dando un toque sutil ¿No? Rompiendo un poco Esa fibra Etcétera Lo podemos comer también Pero no sería Digamos Un alimento Que yo me centrara En comer crudo Ni mucho menos La calabaza La verdad Lo cocinaría Al vapor Y como comentábamos Pues bueno Va a perder Un poco de esa vida Pero Algunos nutrientes Como los carotenoides Etcétera Se mantienen sin problemas Así que yo me centraría En crudo En otras cosas Frutas Hojas Frutos secos Semillas Y luego pues Zanahoria Como he dicho Pimientos Y todas esas frutas Que a veces No nos damos cuenta Que son frutas Aguacates Pepino Etcétera Sí Y había alguna otra pregunta Que me hacías O Sí Te puse por el chat No sé Si se escucha bien Si la berenjena ¿Qué opina? Porque A veces Yo la pongo En el horno Con Otros Vegetales Y No da tiempo A que la berenjena Se cocine Entonces no sé No La berenjena Sí que la cocinaría Sí No la comerían crudo Y lo que puedes hacer Es Si no se cocina Intenta Poner la berenjena Antes Y luego ya añades El resto Para que ya Porque a veces Claro Eso también es interesante ¿No? Como cada alimento Tiene tiempos de cocción Diferentes Y a veces Metemos todo junto Y no No funciona Sí Entonces Pero no La berenjena No No lo consideraría Como algo Para estar Comiendo en crudo Diariamente Perfecto Gracias Andrea Bueno Ya Hemos llegado Al final Muchas gracias Andrea Muchas gracias Realmente Yo creo que todos aprendimos Aprendimos A cocinar Aprendimos A reducir más alimentos crudos En nuestra dieta Y nada Seguir los consejos Que él dijo Pueden ir a Su página de internet Espacio Espacio Vivo Espacio Siempre Vivo Espacio Siempre Vivo Gracias Espacio Siempre Vivo El El Está en el chat vosotros, a los que habéis participado y nada, ha sido un placer, la verdad me ha gustado, así que nos vemos pronto Bye, bye a todos